Con la alegría de vivir en paz, habitantes del municipio de San Nicolás recibieron la construcción del tramo carretero La Tejera-Garnacha. Es algo tan importante para nosotros, esta carretera, ya que hace mucho tiempo venían y se tocaba regresar por el camino malo, ahora pueden entrar sin ninguna dificultad. Siento que es una gran bendición para nosotros y un gran progreso para el municipio y para nuestras comunidades alrededor. Me siento contento por esta gran obra que tiene el comandante Daniel, con la comunidad y este municipio de San Nicolás. Ya que aquí eran unos pegaderos anteriormente, hoy pasamos sin los alos las canillas, estamos muy contentos. Son beneficiados 19.600 protagonistas, proyecto ejecutado desde el gobierno del Frente Sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Dar por inaugurado un tramo de la carretera San Nicolás-La Estanzuela, de tres kilómetros de longitud. Aquí nos ilumina un sol que no declina, porque estas obras son el producto de la unidad, son el producto de la concordia, son el producto por esencia de la paz y de la reconciliación. Aquí estamos, pues, inaugurando esta obra que se ha construido en los últimos cinco meses. Venga, pues, esta nueva obra de progreso como parte de la respuesta que da nuestro buen gobierno sandinista, el gobierno del presidente Daniel, el gobierno de la compañera Rosario, para continuar llevando a todos los nicaragüenses paz y prosperidad, progreso y tranquilidad, seguridad y desarrollo social, bienestar y avances en el plano económico nacional. Esta obra realmente es trascendental, porque definitivamente hay un cambio radical. Hemos visto unas comunidades más bonitas, más hermosas, más alegres, más integradas a la economía, que eso es lo que queremos, salir de la pobreza. El enemigo principal de este gobierno es la pobreza, pero no nos podemos quedar solo viéndolo como el enemigo principal, sino que tenemos que dar instrumentos y herramientas para desarrollarnos. Y la opción preferencial de este gobierno siempre ha sido la mayoría, los pobres. Y en este sentido, es de mucho provecho recibir esta gran obra, este gran proyecto que viene a beneficiar a estas comunidades. Solo es posible, compañeros y compañeras, con un gobierno que tiene la sensibilidad, que tiene la voluntad política, que tiene el cariño y el amor. Y ese gobierno es del comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario. San Nicolás es un pueblo chiquito, pero merecedor de este cambio de vida, de esta restitución de derechos, que hemos venido alcanzando a través con este buen gobierno que preside nuestro comandante, presidente Daniel, la vicepresidenta Rosario Murillo. Eso nos llena de alegría, porque sabemos que nuestra vida está cambiando para bien. Con esta intervención y pasar de una carretera de Macadán a un adoquinado, sabemos que llena las expectativas de vida de cada poblador. Las familias y dueños de negocios turísticos estaban muy felices, ya que jamás imaginaban que este proyecto llegara hasta esta zona. Muy alegre, porque el gobierno siempre está pendiente de nosotros los pobres, ya que, como decían los compañeros, aquí necesitábamos mucho una carretera así, porque es una zona productiva. Muy importante, porque ahora van a venir más visitas, esperamos que nos visiten más personas, y sin ninguna dificultad ya no va a haber nada que nos va a impedir, ¿verdad?, decir que se van a quedar en el camino, o qué si no, porque ya está con una buena carretera. Sí, es una zona productiva aquí, que va a haber más facilidad de sacar la cosecha, y también para el turismo, que se mueve bastante aquí en la zona. Se construyeron 2.5 kilómetros, el objetivo principal es que el proyecto empalme con la carretera Estanzuela. ¡Viva Daniel! ¡Viva! ¡Viva Rosario! ¡Viva el Frente Seriglista de Liberación Nacional! Para Noticias, al cierre, les informó Tatiana Ruiz.